La apertura de playas de 5 de la mañana hasta las 9 y 30 am fue una gran noticia para muchos sectores. Los guardavidas de Costa Ballena han estado atentos a cualquier movimiento. El acatamiento de los horarios es uno de los puntos que más cuidan. En general, ese comportamiento es positivo por parte de los turistas, con algunas excepciones. Normalmente nosotros abrimos a las 5 de la mañana y cerramos 9 y media de la mañana. Algunas veces cuando tomamos el pito de cierre, 9 y media, algunas personas acuden a las medidas que nosotros estamos tomando ahorita, que es el horario restringido. Entonces ellos acuden a esas medidas y nos colaboran y verdaderamente hacen caso y algunos salen por sus propios medios. Algunas veces otros no salen por sus propios medios, se quedan en la playa. Y ha pasado muchas veces de que tenemos que informar a la policía para que ellos vengan a ayudarnos. Y no solo una vez, muchísimas veces en este transcurso de estos meses, hemos tenido que llamar varias veces a la policía para que ellos nos colaboren y nos ayuden a sacar a esas personas, porque verdaderamente ellos por su propio medio no quieren salir. Entonces ahí es donde viene la autoridad a ayudarnos, a reforzarnos. Desde este sábado, el horario se extenderá hasta las 2.30 de la tarde. Por lo que nosotros les recomendamos a las personas siempre informarse, puede informarse en nuestras redes sociales, guardarías Costa Ballena, actualmente hay varios medios donde por ejemplo están los horarios o las indicaciones dependiendo del lugar donde se encuentre o donde usted quiera ir a vacacionar. Para nosotros como siempre es un placer. La apertura de playas viene a ser un gran impulso para la economía de este sector costero.